Hola bienvenidos sean amigos y amigas, a este vídeo, hoy estamos con un nuevo vídeo, gracias por estar en este canal. Hoy les traigo 7 juegos de disparos que están buenísimos, los link para descargar cada juego, están en la descripción de este vídeo, así que quédate a ver este vídeo. Pero antes suscríbete a este canal dale me gusta, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Dicho esto empezamos. Número 1 Real Comando Secret Mission es un juego de disparos, en el cual encontraremos muchos enemigos a los cuales hay que matar porque si no te matan, es uno de los mejores juegos de la playstore de disparos, el link los podrás encontrar en la descripción de este vídeo, el juego cuenta con diferentes misiones, es un gran juegazo para pasar un buen rato. Así que pasemos al siguiente juego que está buenísimo. Número 2 En Counter Strike Este juego cuenta con 3 episodios cada uno con sus respectivos niveles, en el, podemos saltar y también correr para escondernos de nuestros enemigos en caso que nos tengan bien atrapados, es un juego que sin duda te divertirás mucho. Al igual para descargarlo en la descripción encontrarás el link, pero ojo que hay más juegos, para quitarte esas terras ganas de jugar que tienes. Número 3 Número 3 Critical Action Número 4 Juego de disparos FPS Este juego cuenta con diferentes tipos de niveles, los cuales se irán desbloqueando con los demás que tú hayas jugado, también cuenta con un modo multijugador, y aquí te demuestro como es el juego en realidad, podemos ponerle zoom para disparar de más cerca, y de esa manera evitar fallos en cada disparo que hagamos. Número 4 Número 5 New Sniper Shot New Sniper Shot ¡Excelente! New Sniper Shot Gracias por ver el video. Número 6. Francotiradores 3D. Este juego al igual que el anterior, se trata de que somos francotirador, tendremos que andarle disparando a los que nos indique cada misión que son muchas. Un juego con el cual pasarás largos ratos jugando, ya que con cada misión se va complicando más y más el juego. ¡Suscríbete al canal! Y Número 7. Real Jungle Animal Ultimate. Como último en esta lista tenemos a este gran juego que se trata de matar unos animales, los cuales se defiende dependiendo de que animal sea. Unos se vienen contra uno, mientras otros corren. A la vez es divertido este juego. Quieres descargarlo en la descripción de este video, encontrarás el link de cada juego. ¡Gracias! 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 Muy bien este ha sido el video de este día, si te gustó suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, comenta en los comentarios que te pareció este video, y si quieres que haga otro video como este. Y sin nada más que decirle adiós.